La Secretaría de Agricultura invita a todos los habitantes de nuestro municipio para que participen de las diferentes actividades que se van a estar realizando este fin de semana, como lo son la reapertura de la Feria Ganadera y el primer mercado campesino 2021. Hablamos con su secretario y esto fue lo que nos dijo. Desde la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Económico y Ambiente, estamos extendiendo una invitación a todos los cibateños y es para el día sábado tendremos la reapertura de nuestros corrales ganaderos. Ya tenemos resolución del ICA vigente, estamos expediendo guías de movilización e invitamos a todos los ganaderos y comerciantes del sector para que nos acompañen en esta reapertura o reinauguración de los corrales ganaderos y de nuestro mercado ganadero habitual de los días sábados. Y el domingo 28 de febrero tendremos nuestro primer mercado campesino en el parque principal donde extendemos toda la invitación a los habitantes del municipio y a todos los productores del municipio que quieran hacer parte de este mercado campesino. Entonces cordialmente invitados a todos, un agradecimiento a Sojuntas, a América TV y a Siva Estéreo 88.3 puesto que se han convertido en un aliado especial de la administración municipal, gobierno para todos. Conexión El Noticiero